Hola amigos de La Biso Magazine, bienvenidos a una entrevista, feliz jueves, el día de hoy me honra tener aquí en entrevista a Tania Soto, una mujer con una voz, no, ¿qué les digo? Una voz hermosísima, ella es originaria de Mexicali, y aquí le damos la bienvenida para que nos platique todo acerca de su carrera. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Hola, hola hermosa, muy, muy bien, muchísimas gracias primero que nada por este espacio que me brindas, gracias y pues a toda la gente que nos está viendo. Un saludito muy grande, me encuentro, gracias a Dios, muy, muy bien, muy, muy contenta. Qué bueno, me imagino que estás muy contenta porque te ha ido muy bien, ya tienes casa disquera, y traes un tema que acabas de estrenar que está muy bueno, una cerveza más. Así es, así es, me siento de verdad muy afortunada y muy bendecida de que una empresa tan importante como lo es RB Music, RB Music, pues haya fijado en mí para hacer música, para hacer nuevos temas, para grabar nuevos videos. Entonces, estoy feliz, estoy muy contenta, ya pues la gente que me conoce sabe que ya tengo 10 años cantando, entonces, que se hayan fijado en mí, pues la verdad que me cambió totalmente la vida, ¿no? Estamos ahorita, como bien lo dices, pues presentando un tema nuevo, nuevecito, recién nacidito, así. Así es, hace unos días y ahí tiene sus reproducciones en el canal de RB Music, así que amigos, si aún no lo han escuchado realmente, se los recomiendo, vayan, busquen en YouTube, al canal de RB Music, en cuanto se termine esta entrevista, para que vean que el tema está buenísimo. Bueno, platícame, ¿cómo fue que elegiste este tema? ¿Lo escogió la disquera? ¿Quién tomó la decisión y por qué te gustó? Mira, pues fue un proceso, ¿no? Primero, pues platicamos con lo que es la disquera, me buscaron para, pues para platicar sobre este nuevo proyecto. Yo, la verdad que, pues me emocioné mucho cuando me dijeron todo lo que querían hacer, grabar nuevos temas y todo esto. Ellos me dijeron que fuera buscando temas de covers viejitos para que los renováramos, pero también que íbamos a empezar a buscar temas nuevos de compositores y todo esto. Entonces, ellos me enviaban unos temas, otros compositores me enviaban otros temas y fue así como, estuvimos arduamente ahí eligiendo los temas. Y yo, sinceramente, esta canción desde que la escuché, a mí me la enviaron cuando yo la escuché y dije, wow, me gusta, me gusta, porque no sé, me sentí identificada. Porque a quién, a quién no le ha pasado que dices, no, 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 ya no quiero, pero bueno, pues dame una cerveza más. Y con esa cerveza más, valió todo, todo, todo. Entonces, yo la escuché y dije, bueno, a mí me llega y si a mí me llega, a lo mejor le va a llegar a muchísima gente. Entonces, la elegí. Yo inmediatamente, pues la mandé a la compañía, la mandé a Esme Music y, pues, platicando ahí con Ricardo, y aprovecho para agradecer al señor Ricardo Bobadilla, pues, que se haya fijado en mi tanto a la empresa también. Entonces, cuando yo se la envío a él, me dice, oye, está buenísima esta rola, está buenísima, vamos, vamos para adelante, vamos a grabarla. Y así fue, así fue. Y la verdad me siento feliz. Grabamos muchísimos temas con banda, entre ellos algunos covers y también temas nuevos. Pero para mí, sinceramente, este para mí es mi primer bebecito porque los temas anteriores que han salido ya están ahí en Erwin Music, son covers. Los videos anteriores son covers. Este es el primer tema inédito. Entonces, estoy muy, muy contenta, ¿verdad? Bueno, qué padre. Bueno, pues, si un pedacito nos pudieras cantar, nada más para darle una probadita a la gente de este tema que estás promocionando. Claro, claro que sí. Antes de cantarla, pues, igual los invito a que vayan a ver mi video, como ya lo mencionó, como ya lo mencionaste tú, hermosa. El video está en la página de Erwin Music. Ahí pueden encontrar ya el video oficial de este tema, Una Cerveza Más. Y el tema ya está también en todas las plataformas musicales, pues, pueden ir a escucharlo ahí, a descargarlo. Y, pues, les pido de verdad todo su apoyo a mi gente. Ojalá, ojalá que les guste. Oye, oye, en la mañana como que anda uno medio ronquita, pero bueno. Oye, pero es que tu tono de voz es así, ronco, ¿no? Sí. Tu timbre, de todas maneras. Un poquito, un poquito. Se ha ido enronqueciendo, ¿no? No, pero está muy bonito. Bueno, voy a empezar un pedacito. Va, aquí tenemos a Tania Soto. A ver si no se te antoja una cerveza hermosa, ¿eh? A ver, a ver, un tequilita. Va a hacerle honor a mi estadá, no te creas. No, una cerveza más, una cerveza más de Tania Soto. Déjame, te platico antes. Cuéntame. Este tema, este video oficial lo grabé precisamente en la sede de Guadalajara, Calisco. Muy bien. Ahí grabé el video oficial de una cerveza más. ¿En dónde andabas? Bueno, lo grabamos algunos, algunos, este, algunas tomas en lo que es la principal de ahí de lo que es Guadalajara. Estuvimos en dos lugares diferentes. De hecho, hay otro video que también más adelante va a salir y lo grabé en una tequilera. No, 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 no. La verdad que Guadalajara me ha hecho muy feliz, me ha abierto mucho, mucho las puertas. No te culpo, mujer. No, no, ¿cómo? No, 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 no. Y ahí disculpen, aquí te interrumpí. No, 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 dale. Dice, me estoy tomando mi última cerveza, me duele la cabeza de tanto pensar en ti. Que alguien me traiga otro cartón para alegrar mi corazón o que me lleve la tristeza. Voy a tomarme mucha asma, pero me voy a asegurar que las que ahora me tomen. Es fascinada, no olvidar, porque las que ya me tomé, por ti mi amor, loca me ponen. Sí. 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 imposible, ¿verdad? De que se puede lograr llegar y llegar muy muy lejos. Entonces, el camino es más difícil y más complicado para las mujeres, pero bueno, es mejor para que sea un reto, ¿no? Así es, es un reto que sabemos que tú lograrás sobrepasar y ahorita que hablábamos o que mencionabas acerca de mujeres que realmente han sobresalido dentro de la música regional mexicana, tenemos a una Jenny Rivera que te diste a conocer, o más bien la gente te comenzó a conocer por ese parecido que tienes con ella y hasta la misma diva de la banda te nombró su doble oficial Sí, sí, la verdad que sí, la gente que me conoce, que me sigue, pues sabe perfectamente que por muchísimo tiempo me dediqué a eso, yo de hecho así empecé, así empecé mi, vaya, mi carrera, por así decirlo y fue hace, no fue ayer, o sea, fue hace 10 años, hace ya 10 años que yo inicio con esto de verdad como un hobby, como por hacer algo que a mí me gusta hacer, algo yo dije un día, yo quiero, pues quiero hacer lo que me gusta, que es cantar, ¿no? Entonces, decido un día empezar a cantar y esa fue la manera que encontré para yo entrar como quien dice, pues a este medio fue la manera que encontré porque tenía pues muchísima gente que me comentaba oye, es que te pareces muchísimo ahí oye, cantas muy similar porque obviamente me gusta mucho Jenny Rivera, yo tenía y digo me gusta porque me sigue gustando y yo tenía, este, pues muchísimos pósters de ella donde yo trabajaba, yo tenía pues siempre ponía su música la cantaba, entonces la gente me empezó a ubicar y me decían, cuando yo iba a cantar a los karaokes me decían oye, es que no manches, estás igualita cantas igual oye, cántame querida socia oye, cántame, se las voy a dar a otro y todo, entonces era algo padre y yo decía, será que sí les gusta será, hasta el momento que ya la gente me empezó a buscar como para trabajar de eso porque yo no me dedicaba a nada a eso, me decían en los lugares oye, traes tu tarjeta para que vayas a cantar a mi fiesta y yo, es que no me dedico a eso entonces, fue bien curioso ya cuando la gente me empezó a buscar así fue cuando dije yo creo que por ahí voy creo que por ahí es entonces, decido empezarla a imitar hace ya, como te comento, 10 años yo la empiezo a imitar un día yo no sabía la verdad hermosa qué hacer yo no sabía por dónde empezar nadie de mi familia absolutamente nadie se dedica a esto del medio nadie yo no sabía soy la única loca en mi familia la única que le gusta la música de esa manera entonces, yo decía ¿cómo le hago? no conocía absolutamente a nadie entonces, me acerco a un amigo que en aquellos años también imitaba un artista me acerco a él y él me comenta ¿sabes qué? pues mira, cómprate unas bocinas cómprate un micrófono yo te recomiendo me dice que hagas un evento haz un evento invita a tu familia que inviten amigos y todo para que te vea la gente y te conozca yo decido hacer el evento un 30 de abril del año 2010 un 30 de abril a raíz de ahí bendito sea Dios y pues no sé siempre bendecida me he sentido nunca dejé de trabajar a partir de ahí todos los fines de semana trabajaba empezaron a buscarme ya desde las televisoras después tuve la gran dicha lo mejor que me pudo haber pasado que fue conocer a Jenny eso en los 10 años de carrera o 10 años que me dediqué a imitarla lo mejor que pudo haberme pasado después de todo lo que viví fue haberla conocido haberla tenido cerquita el que me haya nombrado su doble oficial entonces fueron muchas cosas fueron muchas cosas y pues ahora después de 10 años viene esto a mi vida la verdad que voy asimilándolo poco a poco pero la verdad estoy feliz contenta emocionada de repente nostálgica al fin vieja mija al fin mujer claro que sí ahí tenemos ahí como que las hormonas a hablar de piel ¿no? de vez en cuando no pero que padre disculpa creo que te estabas hablando y te estaba interrumpiendo pero pláticamente no no te digo que así es te digo como mujer de repente porque me dicen oye pero ya no vas a ser a Jenny no es que ya no vaya a ser a Jenny ya no voy a personificar a Jenny tal vez ya no me vista como Jenny pero creo que a Jenny siempre la voy a traer conmigo ¿no? entonces el hecho de que yo hoy quiera innovar quiera hacer cosas nuevas quiera crecer quiera hacer música no quiere decir que ya no voy a cantar ninguna canción de Jenny de verdad obviamente en un show o en un concierto si alguien me pide un tema de no llega al olvido cántame no llega al olvido de Jenny con mucho gusto la voy a cantar no es dejar totalmente al lado el género es similar es igual es banda estoy muy muy emocionada porque me comenta la empresa Herbie Music que quieren también grabarme un disco con Mariachi entonces imagínate me siento me siento como que no me cae todavía el 20 no sé no que padre que bueno que estés viviendo este sueño o algo que quizá tú no imaginabas vivir como quien dice que llegó así sin esperarlo pero ahorita que mencionabas de que fue lo mejor que te pasó el haber conocido a Jenny algo que ella te mencionó como fue esa experiencia algo que se haya quedado contigo que pudieras aquí compartirnos mira fue algo bien bonito ese día bueno anteriormente a ese día me habían invitado a un programa de televisión en el cual conocí a un conductor no voy a dar nombres pues no sé igual si los voy a dar bueno conocí a ese conductor en ese programa y me dice sabes que estás igualita él me miró y dijo no así no eres idéntica no lo puedo creer bueno ya sabes y me dio mucho gusto me dice quiero para empezar llegar a ese programa para mí fue un poquito complicado pero logré que me aceptaran quiero que estés en el programa me dice fue la primera vez en mi vida que yo estuve a nivel nacional la primera vez dice te voy a dejar que salgas al aire con un musical yo no me lo podía creer no puedes ir no puedes ir entonces era la primera vez que salí al aire nacional entonces ya que se acaba el programa y que graban otro musical y todo me dice sabes que Jenny va a ser mi madrina cuando cumpla años el programa y la voy a traer tal vez quiero que vengas quiero que la conozcas quiero que te veas que es impresionante que no sé qué no fue el único que me lo dijo varios me lo dijeron y yo pues ya como que ya no creía no yo ya me están viendo ya me quieren decir pero no es cierto y cuál fue mi sorpresa que si un día me habla y me dice Tania vente a México ya Jenny viene a madrinar mi programa y pues quiero que estés aquí yo pues fue así como como o sea vamos para eso yo Jenny ya la seguía mucho en los palenques y todo esto Jenny me ubicaba un poco porque tengo un conocido quien y tierra Omar que le mandó muchísimos besos que era muy allegado a ella entonces obviamente Omar le platicaba mucho de mí y todo esto pero no se había dado la oportunidad de conocerla cuando yo llego al programa pues imagínate los nervios como toda fan los nervios a flor de piel al día siguiente de hecho me dio politis nerviosa estuve internada porque no no fue fue algo bien increíble llego al programa me tienen fuera de aire Jenny estaba promocionando su disco joyas prestadas y estaba era madrina de un programa de televisión entonces me tienen como escondidita bien curioso fue porque a mi lado estaba Loaiza yo no me había dado cuenta era cuando todavía eran pareja y a mi lado estaba Loaiza y se estaba como riendo porque yo estaba muerta de nervios así escurría yo creo no 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 horrible y voltea y se ría así con su voz de hombre así como y ya volteo y no sé me sentí ay hola le dije así como hola y luego me dice estás nerviosa ay la verdad sí mucho le dije mucho no la no la sí la he visto pero nunca así no pasa nada me dice es bien buena vas a ver no pasa nada y yo ok y ya no pues ya me presentan en el programa salgo cantando se me queda mirando por ahí está el video ahí el recuerdo ahí quedó plasmado y se me queda así mirando y se ríe y así en el programa ella comenta dice no serás mi hermana pues no sé le digo no ser mi mamá mi mamá lo niega dice no entonces muy muy linda ya fuera del aire ya fuera del aire platicamos un poco yo no podía ni hablar ya fuera del aire ya fuera del aire CC por Antarctica Films Argentina